Y si desea conocer su licencia de conducción, les contamos qué debe hacer y cuáles son los pasos que debe seguir. En esta nota les explicamos cuáles son los pasos que deben seguir al momento de diligenciar su licencia de conducción por primera vez o si la quiere renovar. Pero primero, conozcamos qué es una licencia de conducción. La licencia de conducción es la que nos habilita como conductores ante el Ministerio de Tránsito y ante cualquier ente territorial. Después de saber qué es y para qué sirve, se debe hacer lo siguiente para obtenerla. Para poder sacar la licencia de tránsito necesitas primero que todo empezar un proceso de capacitación. Este proceso de capacitación incluye unas horas teóricas, otras horas prácticas para poder obtener la licencia de conducción. Estos son los documentos que debe tener al día. Documentos para obtener la cédula de ciudadanía, en el caso de los menores de edad, de tener más de 16 años y haber cursado o haber presentado, haber realizado el curso de conducción anticipadamente. Luego de esto, no tener ningún tipo de comparendo para poder tramitar la licencia ante el Ministerio y como final el proceso de los exámenes. Las valoraciones constan por médico general, psicología, fonaudiología y optometría. Estas cuatro valoraciones se le entrega un solo certificado donde se le dice si está apto o no está apto para adquirir su licencia. También deben inscribirse en el RUN. La inscripción ante el RUN la realizan estrictamente en los departamentos de tránsito. El Ministerio de Tránsito y Transporte, en cada una de sus oficinas, ellos tienen dedicada un puesto a la inscripción del personal nuevo en el RUN. Ya después de inscrito en el RUN, se procede a la inscripción como alumno dentro de la escuela y se empieza el cargue de las horas. Si van a conducir, recuerden que no solo sus vidas son importantes, sino también las de quienes transitan por el corredor vial y las de los seres queridos que los esperan en casa.